¿Qué onda carnalitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y pues bienvenidos al capítulo 4 de nuestra serie de Minecraft, versión Xbox One Y lo primero que vamos a hacer va a ser... Venir por esta chunche Por el triguín Por si quiero Quiero, quiero, quiero Bueno, primero vamos a replantar todo esto Vamos a hacer el experimento con una vaca, un puerco Sobre aquel tema que ya saben, que ahorita les cuento No, sobre... Ver si podemos activar la placa de contacto con un animalito A ver, ¿quién será la víctima? Déjenme primero abro la puerta, porque si no no va a entrar A ver A ver Quiero a la vaca, ven vaca Ven vaca, ven Ven vaca, ven ven Mu 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 Ven 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 Come here baby, come here Ven ven vaca Y pues espero que estén muy bien Ya es viernes Recuerden que la serie de Minecraft está todos los viernes Eh, estúpida vaca, ven Eh, estúpida vaca, ven Ven, pendeja Ah, si, 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 si Ahí está, a ver si así, si entra la estúpida vaca No, vaca, para acá Deja Deja Ven, estúpida vaca, ven Ven, ven, ven Ven Entró, muy bien Ven, 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 ven Uy, vaquita, ven Ay, no pensé que fuera a resultar esto Ahora el detalle está en Traerla aquí abajo Bueno, lo más difícil ya está hecho Ahora solo tengo que encerrarla ahí Para que no se me vaya Yo creo que con eso ya no se sale la pobre vaca Ay, pobrecita vaca Yo y mis experimentos locos Vamos a quitar este bloquísimo de arenil No, carajo, ya me caí yo también Vamos a quitarlo para que no se salga la fucking vaca Vamos a quitar estos bloques A ver si puedo desde aquí Carajo, ya no puedo quitar esos bloques De la vaca si pude quitarlo, a huevo A ver si le puedo dar un pequeño empujoncino a la vaca No, creo que no se puede Maldita vaca Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eh, no pasó nada, ¿es en serio? Huevos, no mames, ¿qué pedo? Ay, estúpida vaca Regenerarse Maldita sea Qué poca madre Me vamos por todas mis cosas Jerónimo Ok, creo que no voy a poder recuperar mis cosas Carajo, hubiera traído Ay, huevos Bueno, ya la recuperé Ay, pobre vaca No he recogido las antorchas porque no veo ni madres Antorchas a mí Antorchinis a mí No las veo No veo nada Ay, carajo Quedaron las antorchas No Ey, no veo Vamos a tratar de subir Buscar las mendigas antorchas Muy bien, nota personal Para la próxima que te metas en un agujero Traer cosas Traer provisiones Creo que están por ahí Qué troll estuvo esa vaca O qué fail, mejor dicho Aún no sé ni qué fue, carajo La maldita vaca se vengó Sabía lo que le iba a hacer Y se vengó Ok, creo que no voy a encontrar las antorchas Entonces ahí, carajo Entonces déjenme ir por ellas Por unas puestas Ay, brinca, brinca Ah, muy bien, muy bien Sí, muy bien No las ven por ahí Eso qué es, a ver Son partes de mis cosas Carajo, alguien toca la puerta A ver, aquí están Sí, aquí están Malditas perras Ya empezaron a ladrar Feo No me gusta Que se escucha hasta acá Qué pedo con las perras Dios mío Ponen histérica Ah, aquí vamos para abajo Muy bien, vamos para abajo Y listo, regresamos Ya fui a callar a las perras Muy bien Pues ya iluminé Ya encontramos las velitas Las antorchas Perdón Ay, a ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vamos a sacar todo esto de aquí Sí, estúpida vaca se vengo Creo que después de esto ya podemos cerrar este agujero Realmente no hay nada Miren un pico por allá Ay, pues estuvo muy troll eso La verdad Vámonos para arriba Vámonos para arriba Porque necesitamos conseguir la arena Para el Voy a recuperar todas mis velitas Necesitamos toda la arena Para Para el vidrio Para el cristal Y todo eso Para la Super casa Vamos a ver Gracias. Y ya listo, salimos Ahora vamos a cerrar todo esto Vamos a clausurar aquí Ya que vimos que si la podíamos activar Bueno, ya que comprobé que si la podía activar Con una maldita vaca Estúpida vaca la odio Listo, ahora vamos por todo el cristal Y ya Por todo el cristal, por toda la arena Ya desacomodé mis cosas Bueno, luego las vuelvo a acomodar Ay, güey, es de noche Yo raté Esto va a arreglar mi casita Porque si no me van a dar Violín por aquí Bueno, así de mientras Yo ahorita lo acomodo todo feo Vamos a dormir Y ahora sí vamos por la arena Ahora sí podemos ir por la arena Muy bien, ahora sí Ahora sí Vamos, salgamos de aquí Vamos a acomodar esto bien Creo que se veía bien así Ahí está, ya Mejor Qué pedo con ese güey Quemándose por allá Un creeper ¿Es un zombie? No, no Es un creeper, ¿verdad? Sí, creeper Confirmado Tenemos un creeper a la vista ¿De dónde sacaremos la pincha arena? Ay, si no estoy en un desierto ¿De dónde la vas a sacar? Creo que es un poco obvio Mi estimado bilulio Ay, brinca de ahí cabrón Vamos a quitar toda esta arena De por aquí Ahora sí podremos hacer El super cristal Para la casita La verdad es que no sé cuánto Vaya a necesitar Pero supongo que Bastante Bueno, ya hicimos lo del puerco Ahora estamos con lo de la arena ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé qué sigue Bueno, obviamente Ponerlo en la cazada Hacer el cristal también Obviamente Maldita arena Sé que esta noticia es vieja Pero ya vieron Bueno, no es tan vieja Es del poder del 15 de septiembre Más o menos Ya vieron que Microsoft compró Minecraft Bueno, no Minecraft Sino la empresa que hace Minecraft Que se dedica a hacer esto Mojang Sí, no, creo que se llama así La compró por una cantidad estúpida de dinero Literal, estúpida Dos billones de dólares Algo así Es algo Que dice Es que pedo Al parecer el El dueño de Mojang ¿Cómo se llame? ¿El que hizo Minecraft? Este Pues no le No le gustó llamar tanto la atención Y por eso es que Vendió pues La compañía Cuando dijo que nunca lo iba a hacer Pero pues Nunca digas nunca ¿Verdad? Creo que con eso tenemos Nada más dejen quito este Este pedacito Y ya ¿Saben qué estaba pensando? En mover la granja del lugar ¿Ven que hay un río Hacia el otro lado? Que en lugar del ladito En donde estamos Hacia el otro lado Y ahí establecer Toda la granja Estaría padre Bueno yo digo La verdad no sé Podríamos hacerlo Voy a poner la granja Como tal Así con el estable Y toda la cosa ¿No? Si lo vamos a hacer Pero primero vamos a hacer Este desnudo Madre Espero que con esto No me alcance ¿Qué pedo con ese mega árbol Que se está formando? Ahí lo voy a venir A quitar después Me cagan esos árboles Bola como el cabrón Que está hasta allá A lo lejos Ah muy bien Por aquí tenemos Mi micro hornito Mi alegría A ver Véncale Para deter toda la arena Esto va a tardar un poco Y en lo que tarda Y en lo que tarda Aquí está la mesa de crafteo Armesita crafteadora Esto es la puerta Esto es la puerta Esto primero va a ser el corralito ¿Verdad señor puerco? El super corral Esto varios palitos Para hacer el corral Y ya después Lo cambiamos de lugar Vamos a dejarle más madera A esto Supongo que con esto En lo que vamos a hacer En lo que les explico Donde quiero hacer la granjita La granjita la quiero hacer Por acá Estaba pensando en que Todo eso va a ser mi casa Wow Wow Va a ser una casa enorme Y aquí todo esto Va a ser la granjita Vamos a investigar Uy me estoy muriendo de hambre Bueno todavía no Pero ya hay que comer Es justo y necesario A ver a ver Que tenemos por aquí Aquí Yo estaba pensando Aquí hacer la granjita Bueno lo que es esta parte Aplanar Aplanarnos en que nivel Y hacer la granjita O no patito Ay mira me dio un huevo Pepe el pollo Me dio un huevo Si tu Jiji Ah Entonces Como la haremos Como la haremos Pues 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 Estoy pensando Como la haremos Saben que Voy por una pala Por unos árboles Para poner unos arbolitos Aquí alrededor Y comenzamos a aplanar Todo esto Ya para hacer la granja Sás Me late Me late Me late Me late Me late Voy por unos arbolitos Y unas palas Para comenzar a hacer Todo esto Y ahorita vamos a ver Como va el cristal Vamos a poner otra Aquí Porque aquí me falta una Siempre cierro la puerta No voy a hacerla de malas Que alguien se mete No queremos eso Aquí tengo mis palas Ah Como pueden ver Ya agarré Ya agarré Ya hice Pues varios cofres Ya los acomodé Y vean Aquí va a estar Lo de la madera Aquí todo Lo relacionado Con minería Aquí lo de la comida Y aquí pues Cosas random Como esto Esto va aquí Bueno Después lo acomodo Pero Más o menos Esa es la idea ¿Sale? Ah Necesito Dejar mi huevo Tirarme una sandía ¿Qué otra cosa Quería hacer? Ah Los arbolitos Los arbolitos Que no se me olvidan ¿Dónde los dejé? No Están acá Están acá Están acá Árbol de roble Vientos 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 Creo que Necesito Una porquería De estas Ah Ya estás Listo Ahora sí vamos Ay Siempre me quiero ir por ahí Qué pedo Mira estos Me voy a matar ahí Se los juro Quiero Quiero té Bien Bueno Primero vamos a ver Cómo va nuestro Vidrio Nuestro cristal Y ya regresamos A Pues a planar Para la granjita A ver A ver A ver A ver Cómo va Creo que necesita Vamos a meterlo así Vamos a A ver Dónde están Aquí están Yo creo que con eso tenemos Muy bien Ahora sí vamos 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 Quítate 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 El chivarrago Corre carnal Corre Vientos Sí hasta acá Vamos a hacer Lo que es la granjita Va a quedar Padre Yo lo sé Yo lo sé Tomen Queda Dill Dill Vamos a hacer Una pala Ok Vamos a abrir Bien por aquí Vamos a hacer El río más grande ¿Por qué? Porque YOLO Por eso Siempre es bueno Aplicar El YOLO Como que quiero Abrirlo más ¿No? Se ve muy justo Así El río Está haciendo De noche Vamos a quitar Todo esto Estos bloquecitos De arena Chimeo Madre Todo esto Ahí está ¿Cómo ves Señor puerco? ¿Cómo ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta para vivir aquí? Yo lo sé Pero quítate No me está restando No creo que te ahogue Pero bueno Si te ahogas Ya ni modo ¿Cómo lo siento? Creo que vamos a estar En esa capa Y ya hacemos Todo el Todo el desmadre Este Vamos a dormir Porque si no Aquí nos van a violar Y regresamos A ver ¿Qué pedo con eso? Para hacer Ahora sí La granjita Yo creo que La Bueno No la granja Sino Esa parte La voy a Aplanar Tras de Tras Cámara Ahí voy Qué pedo Qué, 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 qué Qué fue Cómo te metiste Hijo de tu Órale cabrón Órale Órale Hijo de perra Creo que Voy a necesitar Iluminada Allá arriba Malditos Me agarraron Desarmado Casi 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 Muero Listo Necesito algo De acá No Verdad Ay bueno Vamos a Aplanar Ay wey Qué pedo Qué anda Creeper Dejamos al Creeper En paz Corre 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 Que nos Alcance Creeper Ahora si Llegamos Ah Necesito una Palita Aplanar Todo esto De madre Si se quedó Mucho Pero lo voy a Hacer Porque Porque yo Lo verdad Porque yo Va a quedar Chingona La granjita Van a ver Van a ver La cosa Es meterle Huevos Para Por eso De la madre Que quiero hacer A ver Que me va a quedar De la noche A la mañana O sea Me acuerdo Para aquí Si yo creo Que detrás De cámara Puedo Puedo Aplanar Todo esto Para que ya Quede Lo de la Para hacer Ya en forma La granjita Para quedar Chingo Mientras hay que Quitarse Y bueno Poco a poco Poco a poco Poco a poco No hay que Desesperarse Si podemos ir Haciendo Es aplanar Acá Planar Todo esto Para que eso También Ayude A mí Allá No hace Tanto Trabajo ¿Para hasta ¿Para hasta dónde Le va Acá Es un chingo De tierra Tengo que quitar Pero la voy a quitar Toda para el siguiente capítulo Ya tiene que estar Todo esto Despejadito Aquí todo esto Mientras Para despedirnos Vamos a ver ¿Qué onda con el cristal? Vamos a ver ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? Ay Ay Brincale Brincale ¿Qué es por acá? Ay Como que un laguito Y pendejadas No hay pedo No hay pedo Va a quedar chingo Ya no tengo comida Ya no tengo comida A ver si encontramos No Un borregón No Quiero un puerco O algo Por favor Quiero comer Y no me voy a morir Nuestro desastre De granja No lo puedo creer Esto todavía sirve O mara Daño O sea ¿Y se convierte En una calabaza O qué pedo? Las semillas De sandía Sí Semillas De sandía Bien 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 Todos Carmel Ah Ya tengo Sandía Ahora Vamos a comer Sandía No me quiero Morir Aquí A ver A ver Tenemos Por aquí Pego con el borrego Arriba de la Pinche mesa No mames No mames Pinche borrego Pego con el borrego Nada más peso Nos alcanzó Poner todo esto Por aquí Va a ser un desmadre Poner todo esto Pero bueno Supongo que va a valer La pena Se va tomando forma De casa Por Dios Poner este tipo De cristal Es un dolor De huevos Neta Porque pasan Cosas como esta Bueno ¿Qué aprendí hoy? Hoy aprendí Que una vaca Si puede Activar una Placa Una pinche placa De esa Y me puede matar Genial Bueno Una vaca Puede activar Una pinche placa De contacto Y puede explotar Y perder Todas mis cosas Y caer en una Pinche cueva Después ¿Verdad? Eso es lo que Aprendí El día de hoy Aprendí Nada más Eso Ay wey Que pedo Que las puedo Si Si las puedo Poner desde aquí abajo Ey Puta madre Venga de ahí Ya Ya tiene forma De De otra cosa No sé de qué Pero ya Ya no es forma De De pinche De pinche Nada Ey no 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 Yo quiero el cristal Echamelo Gracias Creo que esto Creo que esto va a ser Un problema No 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 tiene por qué Ser un problema Esto Voy a ponerlo Aquí Así 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 Ay wey Puta Madre Bueno Y así Ya va tomando forma Sale Y ir tomando forma Tenemos que Quitar esa pendejada Que puse ahí Lo quiero cubrir De cristal Y ya Nos falta hacer La granjita Que como les digo Yo creo que lo voy a hacer Detrás de cámaras Puede ser Puede ser La plana y yo Todo detrás de cámaras Bueno no todo Nada más quiero Necesito un cachito Que esté Pues Completamente plano Para poder Este Ir poniéndola La Para ir poniéndola Otra vez Que carajos Para poner la maldita Granja Y bueno Eso es todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Yo soy Bilulio Recuerden suscribirse Nos vemos el próximo Viernes A la misma hora Por el mismo canal Y pues Eso es todo Hasta luego Bye Chau 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 Chau